Compañeros, a ver, vamos por partes, o por días mejor, de lo que se viene en estos octavos de final, que hay cruces muy interesantes, empezando con el duelo de Italia también. Barak, hasta ahora de lo que hemos visto de Italia, con mucho éxito, al menos en la fase de grupos. ¿Cuál tendrá que ser su clave también, que siga siendo no solo en la fase de grupos, sino en lo que viene ahora en octavos de final? No hay mucho que cambiar, Cris. Saludos a Andrés y a Manu. Pero, en realidad, no hay por qué ajustarse a un rival cuando el rival es de un nivel similar, sino ligeramente inferior a lo que se ha venido enfrentando en esta fase de grupos, que estamos de acuerdo, tampoco ha sido el mejor sinodal. Sí habrá que irse preparando para lo que venga en cuartos. Obvio que ese sería un error terrible, y que tiene que evitar pensar en el partido de cuartos antes de ganarle a Austria, que en algún momento se le va a intoxicar, que es un equipo que se va a cerrar, que quizás haga recordar ciertos momentos del juego contra Turquía en la inauguración del primer partido, donde Italia fue muy bueno desde el minuto uno, pero no logró reflejarlo en el marcador hasta ya entrados en el segundo tiempo. Por lo demás, es un equipo que tendrá que procurar mantener el nivel, ¿no? Porque si mantiene el nivel, no va a tener problemas, no va a tener problemas, tarde o temprano va a caer el gol. Es un equipo que está jugando realmente en otra dimensión por ahora en esta Eurocopa, y de acuerdo a los rivales que sigue enfrentando, porque Austria no debería significar, más allá de que tiene buenos nombres a nivel defensivo, pero no tendría que significar un reto mayor al que fue, por ejemplo, Suiza. ¿Estás de acuerdo, Andrés? ¿Todavía no le llega esa prueba importante a Italia? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos, un saludo grande. Sí, pero no dejan de ser pruebas que hay que superar con un aliciente o con un tema a sumar. Es la eliminación directa, es decir, si en función de cada uno de los equipos, del rendimiento, de la calidad, de la profundidad y de todo Italia, y coincidiremos, es ampliamente superior, lo de la eliminación directa es un factor que no tenía en la fase de grupo y que al final de cuentas existe en el fútbol. Un equipo se cierra, retrocede, defiende, aguanta, no estás en tu noche y te puede complicar un partido. Y ya no pasa si estás además. Claro, entonces Italia ahora entra en un momento de una tensión competitiva que le viene bien, al italiano le gusta competir, le gusta jugar a este nivel, donde se pueden cometer menos errores y donde hay que ir y hay que definir los partidos como para no entrar en esa zona de nerviosismo que en la fase de grupo nunca lo tuvo, porque es verdad lo que dice Barak, que en algún partido le costó ponerse en ventaja, pero cuando le costó ponerse en ventaja con Turquía tenía todavía dos partidos por delante, no había una sensación de urgencia en ese momento. Por lo demás, Italia tiene una pareja de centrales de primer nivel y que funcionan bien, dos laterales que aportan mucho en profundidad, una mitad de cancha que está creciendo muchísimo con un Locatelli que está brillando, habrá que ver si Berratti juega o no, dos hombres por banda a pierna cambiada con Berardi y con Lorenzo Insigne y un centro delantero. Y esa estructura le ha funcionado muy bien y no creo que la cambie Mancini para este partido. En cuanto a resultados, pero más que nada de lo que has visto dentro del campo también en esta fase de grupos, Manu, dirías que este equipo de Italia es el más consistente de la Eurocopa hasta el momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, yo lo vengo diciendo cada noche. Para mí es el único equipo que me atrae antes de empezar el partido para sentarme a verlo, porque los demás, bueno, puedes esperar, puedes esperar de Francia, que no ha dado tanto, puedes esperar de Bélgica, que yo todavía le echo en falta algún punto, pero de Italia siempre desde el primer partido sabías a lo que iba a jugar y que te iba a divertir y que te iba a entretener. Pero dicho lo que habéis comentado, estoy totalmente de acuerdo, la fase eliminatoria es otro mundo. Yo siempre digo que la fase previa es una fase como de, sobre todo en las grandes selecciones infavoritas, como de empezar a rodar y ir ajustando poco a poco los esquemas, porque generalmente se enfrentan a selecciones inferiores, o tienen la ventaja de que siempre hay un partido después donde lo puedes arreglar. Aquí no, aquí te la juegas. Y hay una cosa que me llamó la atención de la rueda de prensa de ayer del portero de Bachmann, del portero de Austria, que dijo, estamos preparados para los penales. Es decir, ya te da pistas de qué va a hacer Austria. Austria nunca pasó de la fase de grupos en una Eurocopa, es la primera vez que pasa, sí lo hizo en Mundiales, pero no en Eurocopas, y lo que están esperando es esperar atrás, muy juntitos, muy apretados, y eso con el paso de los minutos puede crear una ansiedad que, como dice Andrés, frente a Turquía, por ejemplo, no se generaba porque sabías que había más. Aquí es la baza que va a jugar Austria, y cuidado, no nos vaya a sorprender que la selección que mejor fútbol ha practicado, se le vaya a atragantar un equipo tan, entre comillas, humilde como el austriaco. Sí, habrá que ver, obviamente quiere evitar también llegar a este tipo de instancias, tener control desde los 90 minutos totales también de ganar, se estaría enfrentando a Portugal o a Bélgica también, ahí sí, un reto bastante pesado para este equipo de Italia, pero vamos a ver también en cuanto a lo que se viene este fin de semana, incluye el duelo entre Dinamarca y también... Gales, Gales. Gales también, sí, en estos tantos cruces este fin de semana, pero en fin, sí, Gales contra Dinamarca también. Esta historia que hemos visto de los daneses, Barak, ¿le puede dar lo suficiente todavía de motivación para eliminar también a Gales? Sí, entiendo lo que se dice y, a ver, es obvio que existe algo, ¿no? Existe un intangible que es la fuerza del equipo ante estar rozando la tragedia, finalmente hay buenas noticias, ¿no? En el macro, ¿no? Hasta ahora podemos decir que Dinamarca puede estar motivada, encendida, ilusionada, porque Eriksen está vivo y parece que va a estar bien, y otra cosa es si vuelve a jugar fútbol o no, que ahora mismo a nadie le interesa, ¿no? Es tan poco prioritario. Eso por un lado, entiendo que eso puede hacer más fuerte al grupo y darte esos intangibles que sabemos que se tienen que dar en el fútbol y en la vida misma para mover montañas, pero pierdes a tu mejor futbolista de todas formas. Es decir, por más que ganes en lo colectivo, en un equipo además como Dinamarca que no tiene otro Eriksen, no tiene alguien que se parezca a Eriksen, en defensa sí, tiene futbolistas muy, muy competentes, en medio campo de corte defensivo también, tiene a Hoiberg, tiene a Delaney, Hoiberg está en un nivel realmente altísimo, tanto en Premier League como en esta Euro, tiene quizás a los tres mejores centrales, ¿no?, en combinación que tiene ahora mismo la Euro, porque lo que ofrece con Kjair, además de Christensen y con Westergaard, creo que lo tienen pocos, pero sin Eriksen, pues no tienes la posibilidad de realmente generar ocasiones de gol, porque el equipo va muy limitado en ese sentido. Y el otro equipo, que es limitado, si quieres, que tiene un libreto muy claro, sí que tiene a ese jugador diferencial, porque además cuando Gareth Bale juega con la selección de Gales, ya no hay que sorprendernos, es otro, es lo que siempre apuntó en su carrera y que nunca acabó de demostrar, por lo menos de manera regular. Entonces estos grandes partidos, que se definen muchas veces por lo que hacen los grandes jugadores, el que realmente va a tener un jugador grande, de los 22 que hablen en el campo, ese va a ser Gales. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.